Saludos gente, aquí AlexNation de Nivel Escondido, trayéndoles otro episodio más de Nivel Escondido Retro Plays. Y hoy vamos a estar jugando un poquito del brawler para arcades titulado Bad Dudes, un juego desarrollado por Data East. Y si miras la tendencia, estamos pegados con Data East. En el último episodio estuvimos jugando Robocop, que también fue diseñado, lo he desarrollado por ellos. Y de verdad que nos fue súper, súper bien. Así que nada, vamos a meterle a este clásico, este Sidescrawler Brawler. Muy bueno, muy bueno. Así que hace tiempo, hace años que no juego esta, así que vamos a ver cómo nos va. No debemos tener muchos problemas para terminarlo. Ok, para el otro lado, chicos. Esto es básicamente un Double Dragon Sidescrawler. Este juego también tenía la opción de Two Player Cup. Y se me fue el arma. Oh, la Coca-Cola. Ok. Oh, ya me mataron. Ahí vemos ahí un poco de plug a uno de sus títulos Karnoff. No. Ahí está, esto sí me acuerdo. Y de hecho, este es el boss, Karnoff. Jajaja. Jajaja. Oh, tremendo. Oh, tremendo. Ok, we got him. I'm bad. I'm bad. Cómo olvidar ese sonido. I'm bad. Este juego nos debe tomar como unos... Veintipico minutos más o menos terminarlo. Así que no debemos tener muchos issues. Así que el editaje se me va a hacer bien fácil porque puedo grabar el playthrough completito para nuestro canal de YouTube. Será lo mejor que tenía, el Charge Punch. Este juego tuvo un port para el Nintendo, pero de verdad que no. Era bueno, estaba cool para jugar con los panas, pero yeah, no sé. Yo no tengo por ahí la copia física de The Bad Dudes para el Nintendo. No. Hay una promo por donde quiera de Data East. Esto te va a contar bien un juego. Pero no me han salido, no me han salido. Oh, my God. Ya morí. Esto es lo que querían los chacos. Esta es la mejor arma. Mejor que la cuchilla, créanme. Obviamente por la distancia. También este juego, los stages eran bastante cortos. Ya estamos llegando al boss. O sea, no es muy... Oíste, ellos no son... Oh, oh, nice, se lo cogí. Sí, porque en un juego en donde tú eres contratado por... Eh... Un agente del gobierno para rescatar al presidente. Puedes morir por ninja o por el tiempo. Ah, este tiene un truco, pero a mí me no me acuerdo cuál es. Es aquí. Exploite, exploite, exploite. Uh, me acuerdo todavía, me acuerdo. I'm bad. I'm bad. Uh, uh. Coríos, y también de este video, muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal aquí de YouTube. Quería también aprovechar el video. Estoy considerando a ver si de vez en cuando hago streams en vivo. En nuestra plataforma de nivel escondido en Facebook, pero de juegos clásicos. Una que otra vez a la semana. Estoy considerando a ver si hago eso los jueves. Una horita, por lo menos, de juegos clásicos de PlayStation 1, PlayStation 3, PlayStation 2. De arcade, de Nintendo, de Sega. Como hacía antes, yo tenía unas, de hecho, ¿ustedes se acuerdan que yo tenía una serie? Y de hecho, aquí hay unos cuantos videos. Yo hacía, eh, este, Nostalgia. Hacía Zona Supersónica, que eran juegos clásicos de Sega y de Nintendo. Pero ya ahora todo, pues, se fusionó en Retroplay. Básicamente, Retroplay son juegos retro. Pero me he quedado en estos últimos, en estos primeros episodios de esta nueva serie. Me he quedado con los juegos de arcades. Pues yo sé que, obviamente, los juegos de arcades, pues, tú sabes, tienen sus ventajas. Es un verdadero viaje a la nostalgia. De muchos. Y no es común usted toparse con un arcade cabinet por ahí de su juego favorito. Así que se podrán imaginar. Puede ser una razón por la cual estoy haciendo esta serie de Retroplay. Y estos primeros episodios se lo hemos dedicado todo a arcades. A lo mejor cuando termine la primera temporada de esta nueva serie, pues, entonces le meto a otro género y otras consolas retro. Fíjense, me gustaba. Yo creo que también, inspiración detrás de este juego, obviamente, juegos como Shinobi Shadow Dancer. Hombre, puedo dedicarle un mes de Retroplay a juegos de arcades de Ninja. Ya jugamos Ninja Gaiden. Pero podemos jugar otro. Oh. Ay, madre mía, no puedo tirar el puño. Ah, bueno, ¿en serio? Ay, madre mía, no puedo tirar el puño. Ah, buena. Ah, buena. Ahora, tipo. Copena. This is for the kids. Muy bien, muy bien, muy bien. Este stage se parece a Ghosts and Ghosts. Ah, buena, ya. La chica, ninja, parece más una de estas strippers estas de los que, de los masoquistas que otras cosas. Oh, come on, dude. Y en este único juego donde usted se llena su vida con Coca-Cola. Un anuncio no pagado. Pero realmente es ninja que Coca-Cola. Oh, my God, ninja de fuego. Eso se ve tan cool. Por lo menos unos sprites de los ninja se ven, se ven, se ven chévere. Oh, my God. Oh, my God. Ahí está. Obviamente, ¿verdad? Vienen con el cliché de que los ninjas tienen poderes sobrenaturales. Ya ven ahí, los ninjas desaparecen y aparecen, se convierten en fuego. O sea, se multiplican. Vienen con ese cliché de las películas de Ninja Soul. Yeah. En ese aspecto está cool. Oh, God, a mí se me olvidó de este tipo. Esto no es difícil. Es lo que hay que huirles a esa patada. Uy. Obviamente, si usted tiene un ranged weapon como el que yo tengo, pues es más fácil. Mira, qué clase es ese. Oh, my God. Me he cogido de ahí. El hitbox de este juego es bien raro. Pero, yeah. It gets the job done. It gets the job done. Trencito. Yo creo que ya está en la menú última stage. No, no, no. Falta, falta, falta. Falta, falta bastante todavía. Falta bastante. Me faltan como dos, dos estrellas más. Ah, buena. Ya, lo que clase se prendía me están dando, gente. A ver. Me dio refresco. Oh, my God. El juego se caracteriza también porque lo único que tenía más que era un botón de ataque y brincar. O sea, los puños y las patas son random. Como parte de los skills de combate de los personajes. Todo un mini brush rush ahora. Creo que me estoy acordando. Ay. No. oh mira consigo el el nunchuck y me matan oh este 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 me va a matar par de veces eso es obligado oh dios oh dios oh dios no sé si no me acuerdo si el truco era quedarme abajo ya buena ya ya We got him Medio jodoncito este boss Medio chabón Medio chabón The cave Porque siempre tiene que haber una cueva llena de ninjas Este es punto de otro game over Ahí está Obviamente Este juego yo nunca lo acabé en arcade Va a ser una Una first time para mi Vamos Fresquito Se da la madre el lobo Se da la madre el guillo Mira Tiempo Mano Girls This is no place for you What are you doing here? What are you doing here? Oh 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 Se lobo Se lobo Se lobo En serio Pero por qué Por qué hizo el high jump Oh, come on, man Give me a fucking break Oh, I said Mira Este fue el ninja del alma Del refresquito Del reloj Ay, mi madre, dos spikes Here we go Ah, este vos está chévere ¿Qué? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ah Come on Come on Uh Ya, ya, ya Ah Hmm Oof Tipo da duro Oh, come on, dude, seriously God bless Emulation Yo creo que sí, que ahora sí vamos para el final stage Este es el final stage Estamos ready Oh, me Oh, me Este juego, este juego también es un universo que se ha quedado dormant en el tiempo No hubo No hubo remakes No hubo nada Estará cool hacer un remake de The Bad Dudes Para PC No hubo nada No hubo nada él sigue saliendo o sea no sé por qué este es el new and improved iron man si ahora es que viene el mini bus rush estamos ya, estamos ahí we're almost there guys we're only a mini bus rush nice gg 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 este siempre en este juego fue mi mi voz favorito le faltaba un hit y me lo llevaba, mira y si uno puede llevar oh, come on, man ay, se me dio pensión que yo estiré en un Special Nook es el Helicopter Kick con los dos botones a la vez el de Attack y Jump hacia la patada de helicóptero este tipo oh, my God oh, my God come on oh, dudes, en serio ahí está ahí está here we go final boss, guys buena buena ah, qué ah ah Se fue, se fue, se fue Ahí está, we did it guys We did it, terminamos Bad dudes de arcade De Nata East Rescatamos al presidente y ahora nos vamos a ir a comer Un rico hamburger Tiene la marca helicóptero Ninja Dragon Ese es el enemigo Tiene un parecidito a A Ronald Reagan, pero un poquito rubio Ven, mira, let's go for a burger Ninguno burger Págame chavo, eh, burger, new burger O sea, ve que se lo está mandando el presidente Porque, o sea Ellos son atléticos, ¿sabes? Levantan pesas, van al gimnasio Ya no pueden comer nada de grasa Bueno, ahí está el final de Bad Dudes De arcades Muy bueno, muy bueno Así que ya, otro, otra arcade diseñada para Chuparle todas sus monedas Bueno gente, hasta aquí este episodio de Nivel Escondido Retroplay Espero que lo hayan disfrutado No olviden de darle subscribe aquí A nuestro canal en YouTube También les recuerdo que estamos en vivo Prácticamente todos los días de la semana En Twitch Así que síganos en Twitch Denosfollow para que sepan cuándo vamos en vivo También nos pueden seguir en otras redes sociales Tales como Facebook Instagram Twitter Y en nivelescondido.com Así que será entonces Hasta el próximo Nivel Escondido Retroplay Con Alex Nation Se cuidan, corillo